Para los que me pidieron en la zona de Austin, Texas, ahí estuve mirando los comentarios que me dijeron A ver, mostrarnos en las zonas de Austin, Texas, bueno, te encontramos algo medio cerquita, pero muy interesante que es en Del Valle, Texas, dice el lugar, Del Valle, Texas así que vamos a ver esta mobile home, pero te digo, es para inversionistas y vamos a ver algunos detalles que pueden ser interesantes, vamos para allá Buen día, buenas tardes cada uno de ustedes, atención gente de Texas, lo que están diciendo A ver, ya no tenés olvidado por acá, bueno, yo siempre te digo, estoy buscando todos los tiempos para que a ver qué son las cosas buenas, no te quiero mostrar cualquier cosa que por ahí yo no las quiero ni ver pero cuando veo algo interesante que te puede servir como inversionista para vivir, te la muestro Esta, como te digo, ya te voy a mostrar las fotos, está en Del Valle, Texas y fue publicada solo hace dos días, hace dos días se publicó pero en la descripción de la publicación no dice nada, no dice si debe ser movida si cuánto se paga de parque, no, están las fotos que son las que vamos a ver ahora pero es para restaurar, imagínate, 5 mil dólares, vale, en Texas es casi imposible las casas, las mobile home están arriba de 50 mil dólares generalmente por esta área, entonces vamos a ver y vamos a ver tu opinión también Bueno gente, esta es la mobile home, como se está viendo ya te digo, vale 5 mil dólares, no hay ningún tipo de descripción de esta mobile home si querés saber más, tenés el enlace en el primer comentario abajo tenés, acordate, asesoría, si querés que te comente un baga, te ayuden algo en las mobile home ahí tenés para contactarme y si no, también en el primer comentario tenés el link para contactar al vendedor directamente pero bueno, yo te voy a dar mis apreciaciones de esta mobile home de acuerdo a como la veo bueno, ya, a ver el siding, vamos a buscar las cosas positivas que tiene la casa, ¿no? el siding, que es toda esta parte de afuera yo le ayudo a los que por ahí no saben cómo es el tema de las mobile home que es una de las cosas más caras, la ve que está bien todo esto que lo ves así como avejentado, eso es modo eso es modo, fíjate que acá tenés todo árboles, ¿ves? todos estos árboles que están acá que acá están pelados porque la foto está hecha de invierno pero todo esto, cuando se cubre todo de hojas, no le da nada al sol acá entonces esto se te va a poner verde seguro, o sea, no va a tener manera que esto no se ponga verde lo que le hace falta acá es una pintura o sea, afuera lo pintás y ya queda, realmente la parte de abajo, lo blanco, esto le dicen al faldón, eso se puede se puede restaurar esto lo podés acomodar, está mal puesto pero no están rotos, no están agujereados ¿ves? que no está agujereado el faldón, eso es muy bueno ahora tener estos árboles que hay acá esto es un peligro mirá la distancia de la mobile home y los árboles mirá el árbol que tenés allá al fondo a veces podemos aumentar esto, mirá lo que es este árbol acá esto es una locura, o sea, no se puede tener una mobile home y encima que da la vueltita acá al tronco y que casi te está chocando el techo o sea, este hay que tirarlo esto, el otro o sea, y tirar árboles vale, vale dinero tirar árboles vale dinero ya les digo, más permiso y más historia así que bueno, esta es la primer foto lo que yo veo bueno, no se asusten con lo que vamos a ir para restaurar yo les digo lo que por ahí convendría o no convendría mirá, el piso cuando vos lo ves así ves estas planchas así que tienen acá que vos decís, ¿qué es eso? bueno, eso no pasa nada porque eso significa que ya lo he reparado en el piso eso está bien mejor que tenga eso porque vos esto lo levantás esto que ves blanco acá ya a simple vista, esto no es azulejo esto es un papel es piso laminado perdón es vinilo vaino esto se saca se saca todo te va a quedar toda la madera igual que este y le metes tú un piso entero nuevo y ya el piso lo tenés hecho esto es poco dinero si fuera que todo está reparado como esto gabinetes, bueno, ahí sí ahí tenés que cambiar gabinetes bueno, depende, ¿no? si lo querés pintar meter una manijita y alguna cosa así la podés zafar no es que está podría la madera o no se ve podrida, ¿ves? o sea, hasta podría zafar esto, ¿eh? o sea, podés zafarlo pero para dar un aspecto más nuevo sí vas a tener que que poner, cambiar gabinetes y sacar, hay mucha madera acá, ¿no? o sea, ¿cómo lo ven acá? yo creo que hay muchísima madera o sea, ¿cuándo vas a precisar tanto espacio para guardar cosas? mirá, todo esto, esto allá arriba estas dos puertas el chiquito más ahí toda la pared de arriba todo abajo o sea, es una locura de gabinetes nada, yo creo que es demasiado eso, ¿no? te paso acá el fondo ¿qué inventaron ahí? es como una ventana miren, eso eso está horrible eso esto es cortarlo ahí cortas todo ese pedazo y le metes una ventana normal nosotros tenemos video en el canal de Sobre Ruedas acordate que el canal de Sobre Ruedas es todo lo que yo te hablo cómo hacer remodelaciones y todo lo demás nosotros cambiamos ventanas las ventanas las cambiamos por poco dinero o sea una ventana la podés conseguir que si yo en 200 dólares o menos y es súper fácil cambiarla o sea, el que sabe es fácil y le cambia totalmente la apariencia eso es cambiar la ventana pero no es mucho dinero lo que hay acá que reparar no es mucho dinero yo cambiaría ventana esto obviamente el papel no viste acá unos qué sé yo 6, 7 pulgadas de backplash ahí fíjate que la mesa no está mal si le querés meter un granito mejor pero no es necesario no se ve mal en fin eso, ¿no? si nosotros avanzamos acá a simple vista ¿ves? que es lo mismo que te digo el piso está reparado gente esto esto es es hermoso ver el piso así yo veo así me encanta porque si vos tenés lo tenés con carpeta lo tenés con vinilo lo tenés con un montón de porquerías vos no tenés ni idea cómo está abajo pero como ya le sacaron todo ya sabés que solamente le tenés que meter el piso arriba ya está o sea, ya te ahorraron el trabajo ¿entendés? esto es lo que vimos recién de la cocina a veces le falta la parte de acá pero nada es una madera o sea, eso fácil poco dinero acá también si esto está así este que es sobre la pared tampoco es gran cosa habría que ver instalación eléctrica pero ya acá no veo grandes problemas la verdad a simple vista se puede ver feo pero esto no es no es mucho dinero y no es mucho problema tampoco acá tenemos acá no hice ni la cantidad de cuartos ni nada la publicación pero bueno el techo miren como está está bonito miren como se ve el techo de madera pero no sé no se ve humedad bueno texas más seco pero este debe ser un cuarto con el baño ven ahí está el baño acá a ver si después muestra pero también el piso ya quitaron todo lo que tenía el piso acá tampoco tenés algo así que te va a agarrar un gran dolor de cabeza arreglar esto no no está mal bueno acá ya veo como que puede haber algún problema ves acá acá tenemos donde está la parte de la lavadora habría que ver esta parte del piso bueno y acá no es solamente que es el agujero normal para pasar los caños que van abajo de la trailer ven cuando ven a una casa así por ejemplo estas son las casas que a mi me encantan agarrar para restaurar ves que vos la ves horrible pero que no es caro arreglarlo ves pero bueno tenés que igual analizarlo vos yo te lo estoy viendo por la foto y es lo que veo no sé yo por 5 mil dólares en Texas esta casa la compro a ojos cerrados les digo y bueno por eso les paso la recomendación a ustedes ven también poner piso miran otra vez pero que tenía la gente antes que hacía esta cosa no o sea fíjense la cantidad de cajones que ponían o sea fíjense la cantidad de cajones que tiene este cuarto las ventanas bueno a mi me gusta no sé si mucha ventana esto como mucha ventana o que todo eso pero bueno los cajones que se yo yo los quitaría imagínate quitar dejar no sé unos ahí en la esquinita tipo ahí y sacar todo esto todos estos cajones sacarlos no le veo ningún sentido que tenga toda esa cantidad de cajones ahí eso ¿no? bueno acá bueno tiene dos baños parece ¿no? esto es lo que vimos hoy se había sacado de acá la foto de adentro el baño se sacó la foto cuando vimos esto de acá el calentador este bueno esto hay que sacarlo esto está horrible ¿ves? la tina esta miren cómo está ahí la carpeta horrible todo viejo eso sí hay que quitarlo pero ustedes le quitan la tina esta le fue en un plato de ducha y ya está y queda queda bonito ¿no? le hacen ahí bien ah miren el techo cómo está acá acá no lo entiendo miren le metieron tubos fluorescentes miren la animalada que hicimos con la electricidad le metieron tubos fluorescentes y con unos perfiles blancos como que le quisieron hacer un sobretecho acá ¿no? bueno tendrían que ver el techo ¿no? porque le quisieron hacer un sobretecho eso está algo raro bueno si fuera que el techo está bien hay que quitar todas esas cosas ridículas que le hicieron ahí y ya está o sea no es mucha historia ¿no? esto ese espejo viejo tirarlo y bueno esto también cambiarlo ahí tenés 200 dólares de eso nada poco dinero eso no el techo no está mal fíjense fíjense cómo está el techo bueno ahí pareciera un poquito acá esta parte ¿no? pero nada no es que está caído así no sé miren todo el piso todo se le pone imagínate todo este piso con piso laminado con unas carpetas nuevas bueno carpeta no piso laminado vinilo yo le pondría decime si no lo ves lindo esto ¿no? y bueno esta es otra foto de la que vimos ya obviamente instalación eléctrica nueva porque las movilhome viejas tienen esa costumbre de no tener luces ¿ves? tenía una luz acá una que se prendía con el ventilador y parada y contar ¿eh? eso es un sensor de humo o algo de eso entonces tenés que siempre ponerle luces pero no es tan caro no es tan caro poner luces tampoco acá tenés otra toma de afuera lo que yo te digo acá esto es lavarlo lavar todo eso pintarlo bueno esto que se ve acá tendrías que ver si no tiene algún problema pero si fuera así sería reparar ese pedazo tampoco es que está muy muy complicado esto ¿no? y acá tenés otra foto y acá ya empieza de nuevo así que bueno gente son 5000 dólares que vale esta casa en Del Valle, Texas si hay que moverla bueno ya no sé si conviene tanto pero si ya está en un en un parqueadero de casas móviles y y lo que hay que reparar es lo que se ve acá en esta casa móvil yo creo que puede ser para un inversor una oportunidad muy buena porque por lo menos a simple vista lo que yo veo está para dejarla hermosa esta casa y con poco dinero pero bueno como te digo son siempre mis comentarios mis apreciaciones el vendedor lo contactas abajo en el primer comentario tenés el link siempre por la asesoría si querés contactarme y también tenés el link que te va a decir link de la móvil Juan en venta vos clickeás ahí y te va a llevar a la publicación que está en Facebook que solo se puso hace dos días y le haces todas las consultas que quieras pero bueno dejame siempre tu comentario a ver como lo ves si vos crees que puede ser una posibilidad o en verdad más caro de lo que yo creo en definitiva y bueno siempre dejame el del estado que querés que te suba a las casas móviles porque siempre voy a estar buscándote para mostrarte a ver qué es lo que creo que te puse a ti bueno nos vemos en un próximo video en un próximo video